Mi sound compuesto con el de calle Que seca música de calle Y que llegue el Sax sound al stereo Dukman, el que les canta aquí Demasiado el título de campeón Es Mr. Dukman, el que les canta aquí Demasiado el título de campeón Con mi sound tú lo bailas aquí Demasiado el título de campeón Vamos a ver lo que tiene el simbán Para que todas que las sili dancen Me voy a tremillar con soltura Enseñale que a tu ex-man tú descuenta Y nueve de los pies a la cabeza Conme cuenta que hasta su culo le dan cuenta Dale a tu ex-man ese baile mami Ergala pone a sudar y gaspí Sigue el movimiento de mi sound Liberación más que el duque es tu en underdog De las alapistas cuando les cante Muévete, agítate Miguel De las alapistas cuando les cante No falla el duque y dile a la guía Ponte tu mejor mago Un balazo que se te marque el montón Una camisa que no lleve botón De casita que se te marque el pezón Oye, síguela Miguel Ponte tu mejor mago Un balazo que se te marque el montón Una camisa que no lleve botón De casita que se te marque el pezón Y verás como los mochos de China Millón Que a la alapistas cuando les cante Muévete, agítate Miguel Que a la alapistas cuando les cante No falla el duque y dile a quien le hiciera El duque es el que ha creado un nuevo sound De las alapistas cuando yo le cante Ven la balazo aquí porque el duque le canta Así que Todas las que arrancan tienen ese potencial Tremendo tu cuerpo carcamina Patalones tres, figuras, plaques Mira que el cuerpo de esa bebé Para tener lo que tú tienes otras se ven Hacerse cirugía para verse bien Pero con esta la ciencia no funciona Y que no hay una dejas, no te despellejas Otras te dan fuerte cal y ejercicio De tu vida se que ha vuelto como un vicio Trata de calimentarse desde el inicio Lo que echa y parece un panillo Pero si tú quieres comer esa piel Te representa cuando tú quieres tanta Levanta la mano que aquí porque el duque le canta fácil Demasiado el estilo que hace gestón De las alapistas cuando les cante Muévete, aquí darte mi pies De las alapistas cuando les cante Porque el duque está aquí, dile Recuerda que la gente a ti te canta Levanta, levanta Dime que ese estilo más si no te encanta Es el que te canse mover y no te arrolla A otro se gusta como la planta Con ese wey bing como no lo baila Recuerda que la gente a ti te canta Look man, es el que les canta El que me representa cuando yo le canto Levanta la guía la duque canta Aquí, ok, esto es todo por Lu Bye, receive